En este estado, la excelentísima señora Presidenta de la Nación de la París de la Martínez de Perón y el gobierno ciudadano de Perón comunica a la población que a partir de la crucia el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar firmado Jorge Rafael Vinila Mucha tropa riendo en las calles con sus muecas rodas cromadas y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas Nuestro amor juega al esclavo en esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo violencia que se abre todos los días años de libertad, de paz y de democracia sea el día de los derechos humanos vamos a constituir la unión nacional con solidar la paz interior afianzar la justicia promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que le den el bienestar que le den la visada del suelo argentino que le den la visada del suelo argentino